Hola amigos de YouTube, amigos youtuberos, amigos instagrameros, amigos peluceros, amigos de todas partes del mundo Hoy si, otra vez, un nuevo video La verdad es que este video es un video especial, porque no es un video como un video Sino que es la reacción a el nuevo videoclip de Reggaetón Lento Remix El video salió, bueno, no sé cuándo voy a publicar este video, pero póngale que lo voy a publicar dentro de dos días Así que ayer o antier, bueno, ayer o antier salió el nuevo reggaetón Ayer o ayer salió o se subió el nuevo video que es el videoclip de Reggaetón Lento Remix Que ya se había escuchado así anteriormente, pero hasta ahorita salió el video Bueno, yo me aguanté, yo dije no lo voy a ver, no lo voy a ver el día de ayer Yo tenía todas las ganas y todo el deseo de ver ese video, pero no lo miré Porque quería hacer esto, la reacción, así que lo vamos a hacer aquí, justo en vivo Bueno, así que lo primero que voy a hacer es buscar el video Le voy a dar click y vamos a ver mi reacción, a ver cómo reacciono a este video Nuevo video ¡Gracias! 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 El papelito dice El papelito dice El papelito dice El papelito dice Y la verdad es que me gustó bastante Así que yo les invito por favor Personas que cuando vean este video Vayan, vayan a ver el nuevo Remix de Reggaeton Lento Al canal veo de Little Mix Así que los invito a que vayan para allá Y me encantó Si les gustó este video Pueden ir a ver mis demás videos Que no han visto por casualidad Por ahí, por ahí, por ahí están Así que vayan igual Suscríbanse a este canal Y denle la campanita Para que les caigan las notificaciones Y síganme en ArrobaJoney94 En Instagram O ArrobaJoney94 No sé cómo estoy Así que búsquenme Y síganme en mis redes sociales Los quiero y bye